Jesús, no es el resultado que querías, obviamente una derrota del equipo, pero tu primera salida regresando de la lista de lesionados y decías, Kip, que se parece mucho a lo que vimos de ti el año pasado, ¿cómo te sentiste tú? Gracias a Dios, bastante bien, sentí que el cuerpo me respondió bastante bien en todo el juego, me sentí bien y yo creo que es algo que podemos usar para la salida que viene. Enfrentaste a los Phillies de Philadelphia que tuviste que enfrentar en los playoffs, ¿no? ¿No? ¿Tuviste algo en cuenta de aquella salida? ¿Cómo te sentiste hoy que por poco los derrotaste acá en Miami? Bueno, yo creo que ellos tienen una de las mejores ofensas en todo el MLB y yo creo que es algo que yo siempre, cada vez que yo me enfrento a ese equipo, es algo que yo quiero salir y atacarlos temprano y eso fue lo que hicimos hoy. Y siempre tenemos un buen plan, Neki y yo, y gracias a Dios creo que nos fue bastante bien. Muchos problemas ofensivos han tenido estos Marlins últimamente, ¿ya crees que de alguna manera hay más presión cuando uno sale a lanzar, cuando sabe que el Marlins de error cada vez es más chiquito? No, yo creo que uno no puede pensar así, especialmente como un abridor, yo creo que uno tiene que salir y dar lo mejor que puede y al final del día uno hace su trabajo y uno controla lo que uno puede controlar y uno no puede controlar la ofensa ni la defensa, lo que sea, uno puede nada más salir y lanzar su picheo y ejecutar el plan. Sé que una de las cosas en las que más te hemos visto trabajar en el comando de la recta y hoy parece ser una de las mejores salidas que has tenido con ese picheo en la temporada que has estado trabajando hoy, ¿cómo has estado manejando ese trabajo con ese lanzamiento? Yo creo que ya, creo que hoy fue la sexta salida del año para mí aquí y usando la salida del rehab también, trabajé bastante en la mecánica, en la recta y también en lanzar muchos strikes, eso fue algo que estamos trabajando bastante como equipo, como staff de picheo y yo creo que ya poco a poco uno va mejorando y ya agarrando el ritmo que ya en las próximas salidas uno ya está listo. Skip hablaba de ese sexto inning, más allá de que estabas llegando al límite de picheos para el día de hoy, que quizás estabas un poco cansado y por eso quizás perdiste un poco de la localización de tus picheos en ese sexto inning, ¿cómo te sentiste tú al respecto? No, yo me sentí bastante bien, yo creo que yo tenía más picheos en mí, yo creo que me sentía fuerte, terminé la salida con un ponche y podía seguir, pero también yo entiendo que ellos tenían un límite para mí de los picheos y eso es algo que ya estaba hablado. Es algo que en la próxima salida podríamos ya esperar que no tengas ningún límite, porque entiendo que faltaba una salida de rehabilitación y que iba a ser alrededor de los 80 picheos, que fue lo que lanzaste hoy. Sí, bueno, tenemos que hablar con el equipo, yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero yo creo que sí debería tener más lanzamiento. Gracias. Gracias.